Ese es un tema importante, Adolfo, ¿no? Y por eso también la relevancia de votar 6 de 6 o 5 de 5, dependiendo del lugar en la República en el que nos enfoquemos, la coordinación, un tema tan importante como el tema del agua, se resuelve solamente con coordinación. Sí, aquí vamos 5 de 5 y yo creo que si nosotros garantizamos más allá, por supuesto, de salir a votar este próximo 2 de junio, esta coordinación genuina nos va a permitir avanzar no solamente en todo aquello que tiene que ver con el agua, con seguridad y muchos temas más. Recordarte que somos el único municipio del Estado de México abierta o directamente incorporado al Valle de México, a la Ciudad de México nos abrazan cuatro alcaldías. Entonces tenemos mucho que hacer también con el gobierno de la Ciudad de México, que por supuesto estoy claro que será nuestra compañera Clara Brugada, nuestra próxima jefa de gobierno, para dar continuidad a todo aquello que también ya cuando éramos alcaldes ambos estábamos trabajando en materia.